Muy buenos días amigos, vamos a nuevamente hoy hablar sobre el Bono Familiar Universal Pero antes te invitamos a suscribirte a este canal Juan Pablo TV Plus para estar informado permanentemente de todos estos beneficios que otorga el Estado a los peruanos Ahora vamos a ver el Bono Familiar Universal, el link y cómo ver con DNI Quién puede cobrar a partir de este 12 de Enero Puedes consultar toda la información, quién cobra a partir del 12 de Enero el segundo Bono Familiar Ojo, segundo Bono Familiar Universal de 760 soles con DNI y qué métodos de pago existen Como sabes, no todos cobraron este segundo Bono Entonces aquí les proporcionamos la información para que puedan hacerlo quienes no tuvieron todavía o recibieron este Bono Familiar Como sabemos, el gobierno peruano distribuye desde el 10 de Octubre el segundo Bono Familiar Universal valorizado en 760 nuevos soles El 21 de Diciembre terminó la fase de cobro por banca celular y cuenta DNI y ahora solo puede realizar el cobro de manera presencial ¿Quiénes cobran el segundo Bono Familiar a partir de este 12 de Enero? Como nos pone acá la información, en caso de que seas beneficiario del Bono puedes acudir desde el pasado 14 de Diciembre de forma presencial a cualquiera de las sucursales del Banco de la Nación La fase 5 como sabemos está destinada a la modalidad de entrega presencial en esta última fase El pago está destinado a aquellos hogares que no tienen cuentas de ahorro o número de celular identificado Entonces ya sabes que si no tienes una cuenta de ahorros o número de celular identificado al cual te haya llegado el Bono Familiar Ahora tienes esta oportunidad pero ya tendrá que ser de manera presencial Para ello debes acercarte a una sucursal del Banco de la Nación y presentar tu DNI y tus datos personales Una vez validada esta información te realizarán el depósito Ahora cuáles son los pasos, link y cómo consultar si eres beneficiario El Bono Familiar Universal tiene una web habilitada al cual puedes hacer las consultas sobre este subsidio de 760 nuevos soles Y los pasos que debes realizar son los siguientes Uno, ingresas al link, está acá, que lo vamos a dejar también en la descripción del video para que puedas acceder directamente Luego ingresas tu número de DNI, a continuación ingresas el número de emisión de tu DNI Y haces clic en comprobar que no eres un robot Entonces vamos a hacer la demostración ahora Ingresamos al enlace Vamos a poner acá entonces el número de DNI en la plataforma de consulta del Bono Familiar Universal Colocamos el DNI Y a continuación escribes la fecha de emisión de tu DNI Lo puedes hacer a través del calendario que se encuentra aquí Entonces vas al año en que se indica tu fecha de emisión Entonces una vez ubicada tu fecha de emisión, haces clic y acá aceptas la política de privacidad A continuación escribes el código y le das a consulta si eres beneficiario Te saldrá el aviso de que dice consultas BFU Estás seguro de que deseas enviar la consulta Entonces das a aceptar y automáticamente te va a salir la confirmación de este Bono Familiar Universal Y bien amigos así hemos dado a conocer el Bono Familiar Universal El link y como ver con DNI quienes pueden cobrar a partir de este 12 de Enero Es decir todas aquellas personas que no tienen cuenta en el Banco de la Nación O no tengan un número celular de celular identificado Quienes no han sido considerados en este segundo Bono Familiar Ahora pueden hacerlo de manera presencial Entonces les invitamos a suscribirse al canal y marcar la campanita Así como también dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios Muchas gracias y será hasta otra oportunidad